El paro sube en el mes de julio por primera vez en los últimos 15 años. Empezamos a ver aquí las orejas al lobo, aunque tampoco se le hizo demasiado caso. Si seguimos viendo en la hemeroteca nos encontramos que el jueves 3 de agosto de 2006 subida mínima del paro en la provincia debido a la agricultura y la construcción. El número total de desempleados queda en 42.000 personas en Granada. Ahora, si seguimos al año 2007, vemos que el 3 de agosto se publicó el paro, subió en 4.469 personas en julio debido al freno de la construcción. También la cosa ya empieza a ser un poco preocupante para llegar al año pasado a las puertas de la crisis, en pleno verano, en agosto, abriendo el periódico La sección de Granada. La subida del paro en Granada casi triplica a la media española de julio. Sufrimos un aumento del 4.33%, hay 56.000 desempleados. Hoy hemos publicado, abriendo también la sección de Granada, que el paro vuelve a bajar en la provincia en su mejor mes de julio desde el año 2004. Y esto, aunque solamente sea un pequeño respiro en este verano, es una noticia para quitarse el sombrero.